despedimos el carnaval dos mil veintitrés, toda Bolivia presente en la gran cacharpaya te esperamos el domingo veintitrés de abril desde las ocho y media de la mañana en el polideportivo héroes de octubre de la ciudad de El Alto, gran cacharpaya para despedir el carnaval dos mil veintitrés y